Hola amigos, buen inicio de semana, espero y tengan un excelente día Estamos de regreso aquí en Better Town, vamos a darle Hola amigos, mi nombre es David Barreira, bienvenidos a mi canal, The Mexican Carpenter Hey amigos, ¿cómo están? Espero y hayan tenido un buen inicio de semana, nosotros empezamos ya Estamos de regreso aquí en Better Town El día de hoy nos vamos a concentrar para poder seguir a la siguiente fase Nos necesitamos concentrar en todo lo que tiene que ver con el framing Para poder pasar a inspección, una vez que pasemos inspección Podemos comenzar con la teja asfáltica y el recubrimiento exterior Principalmente las molduras del exterior Así que el día de hoy vamos a estar concentrados en finalizar esos detalles ¡Gracias! 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 Bueno hicimos este poco de frame aquí en el interior esas dos paredes dividiendo el cuarto que será el cuarto para el mechanical room para donde va a estar todo el equipo no sé si he mencionado anteriormente que es esto estos son unos baños públicos para la playa del lado derecho está el de las mujeres el lado izquierdo está los hombres y en medio será el de mantenimiento entonces hicimos estas dos paredes para dividir el cuarto de mantenimiento por otro lado Chepe y Alejandro estuvieron poniendo todos los brackets amarrando los rafters a la madera verde en todo alrededor de la fundación en el porch también y aquí arriba pusimos igual unos especiales no sé si se vean no enfoca bien la cámara pero por ahí está nos falta trabajar un poco más de framing en la parte del exterior en el porch concentrarnos en esa parte el día de mañana y el día miércoles o jueves estaremos listos para inspección estamos tratando de organizar todo para que esta semana posiblemente jueves o viernes pongamos la teja asfáltica y esto quede listo para solamente el recubrimiento exterior no están cansados de clavar todo ese no tiraron la mitad de los clavos no manchen ya no nos va a alcanzar y tuve que andar juntando todos ay 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 ¿creen que estemos listos para chingos el jueves? sí tenemos que pasar a inspección primero ay muchachos entonces cual es el la mejor parte del día ah pasando por unas unas chips y unas de unas de alguien quien va a invitar las sodas hoy yo bueno yo y mañana vale ah me parece me parece ok pasar por unas sodas platicar tres minutos y ustedes se duermen ay who's pain quien paga ah que caray miras ya cobró el muchacho jaja sin duda sin duda les gusta vueltas una vueltas para cabrón pelgiste gomitas si una vueltas disculpa para que no me duerma yo ahorita en el camino pero ustedes se lo toman y de todos modos 5 minutos se duermen no puede ser muchachos ay entonces hasta el video de mañana